Hola, hola chicos, bienvenidos otra vez al canal del otro lado del inglés de nuestra escuela South Harmon. Les saluda Teacher Emanuel y bueno, bienvenidos a la sección Aprenda Inglés Leyendo Artículos. El día de hoy vamos a atravesar un artículo de nivel C1, donde aparece, por aquí, por allá está apareciendo, ¿vale? Y bueno, como siempre, te recuerdo que debes de tener a la mano tu lápiz, goma y un cuaderno para que vayas anotando todas las palabras nuevas y expresiones que te vayas encontrando. Recuerda que esto es súper importante, ya que la diferencia entre alguien que habla inglés y no es la cantidad de palabras que esa persona conoce. Y bueno, para no hacer la clase tan larga, comencemos. Ya estamos aquí en nuestro pizarrón virtual, ¿vale? Es la pantalla, yo le digo pizarrón virtual. Saludos a todos. Y bueno, el día de hoy vamos a traducir este artículo, ¿vale? Que nos aparece aquí, nos dice la historia de la isla Elis, ¿vale? Como siempre, te voy a dar un tiempo para que traduzcas tú solito, tú solita, este artículo, ¿vale? Haz el intento, ¿vale? Haciendo, utilizando un diccionario, ¿vale? Empieza a traducir este artículo tú solito, tú solita, usando un diccionario, ¿vale? Y en tu cuaderno ve anotando todas las palabras o frases nuevas, ¿vale? Las puedes ir anotando en un formato más o menos así. Yo lo tengo, yo lo manejo en Excel, ¿vale? Anotas la palabra en inglés, este, su significado en español y puedes escribir su pronunciación. La pronunciación siempre se escribe entre dos diagonales, ¿vale? En este caso sería ever since, ¿vale? Yo le pondría así, ever since, ever since. Así es como se pronuncia. Entonces la pronunciación se pone siempre entre dos diagonales. ¿Va qué va, chicos? Muy bien, que esto ya se trabó. Y bueno, recuerda, usa un diccionario, no uses el traductor de Google, ¿vale? Recuerda que estas clases, recuerda que estas clases, este, ya, 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 ya están ahí copiando mi vocabulario, ¿eh? Pillines. Muy bien, recuerda que el objetivo de utilizar un diccionario es de que generes práctica, ¿vale? Y que todas esas palabras te las vayas aprendiendo, ¿vale? Entonces cuando tú usas un diccionario, cuando tú usas un diccionario generas un esfuerzo mental y aumentas tus probabilidades de acordarte, ¿vale? Obvio, necesitas repetirlo y práctica, ¿vale? Y si todo esto lo metes en el traductor, pues no te va a ayudar de nada, ¿vale? Porque, pues, no vas a generar esfuerzo mental y, pues, no se te va a quedar nada, ¿vale? No se te va a pegar nada, ¿vale? Te recuerdo que este PDF lo puedes descargar. El link viene en la descripción del video, ¿vale? En mi canal de YouTube, ahí viene el link, ¿vale? Dale click y ahí puedes descargar el PDF para que lo imprimas, ¿vale? O lo manejes en tu computadora. Y, bueno, los diccionarios que yo te recomiendo es este de aquí, como siempre, ¿vale? Está disponible para Android y iPhone, ¿vale? Te lo puedes descargar, es buenísimo, es gratuito. Otro diccionario, pues, es el diccionario de Cambridge, también excelente. Y, por ejemplo, si llegas a tener dudas, ¿vale? Con, por ejemplo, alguna palabra no venga aquí en el diccionario, lo puedes buscar en imágenes, ¿vale? Perdón, ya se me fue el internet. Muy bien. Por ejemplo, esto fue lo que vimos en la clase anterior, ¿vale? Pumpkin pie, ¿vale? El pie de calabacín o de calabaza. Qué rico, qué delicioso. Entonces, bueno, chicos, chicos y chicas, ¿vale? Te voy a dar un tiempo. Vamos a un corte comercial, ¿vale? Y regresamos para empezar con la traducción, ¿vale? Hola, hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo, ¿cómo vas con tu traducción? ¿Bien? Excelente. Si estás interesado en tomar clases de inglés o ya te urge para ciertos objetivos personales, te recomendamos que adquieras nuestro videocurso intensivo de inglés gramatical. Es un curso bastante estructurado, ¿vale? Son clases bien hechas. Cada video dura alrededor de una hora, una hora quince minutos. No es como otros cursos, que nada más dura diez minutos el video y ni te dejan hacer ejercicios. No, aquí no. Aquí te explico todas las estructuras que estamos viendo en esta clase así súper rápido. Ahí ya te las explico a detalle, paso a pasito y hacemos ejercicios. Entonces, son clases bien hechas. El bloque 1 y 2 es de gramática básica, bloque 3, 4 y 5 es de gramática intermedia y el bloque 6, 7 y 8 es de gramática avanzada. La verdad es que no te vas a arrepentir, no es necesario que compres todos los bloques, puedes comprar este bloque por bloque y nuestro curso es muy accesible. La verdad es que es muy barato, ¿vale? Las clases las estamos casi casi regalando y la calidad de las clases son muy buenas. Si estás interesado, mándanos un mensaje a nuestra página de Facebook, Soul Harmony Nivelación Académica, y ahí te podemos dar más informes. Pues bueno, vamos a regresar a la clase. Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les fue con su traducción? ¿Todo súper bien? ¿Cuántas palabras encontraste? Excelente, muy bien. Pues bueno, vamos a empezar. El título es The Story of the Ellis Island, ¿vale? La historia de la isla Ellis. Y aquí fíjense, no se dice Iceland, eso es incorrecto. Se dice Island. Recuerden que hay algo que se le conoce como Silent Letters. Déjame aquí lo abro. Las letras silenciosas. La mayoría de las palabras en inglés, ¿vale? Tienen letras silenciosas. ¿Qué son esas cosas? Aquí nos dice. Espero no se vea tan pixeleado. Vamos a ponerle un 150. Ahí está. Fíjate, nos dice. Muchas lenguas tienen letras mudas, ¿vale? Como la H en español. Pero en inglés es particularmente difícil, debido a la gran cantidad de letras mudas que tiene. A la mayoría de nosotros nos es familiar la letra E, muda, que se encuentra al final de muchísimas palabras en inglés. Pero hay muchas otras combinaciones de letras en las cuales una de ellas es muda. A continuación vemos una lista de combinaciones de letras en las que encontramos letras mudas en inglés. O sea, ¿eso qué quiere decir? En inglés las palabras tienen letras que no suenan, ¿vale? Por ejemplo, en esta la B no suena. Nada más es limb, thumb y thumb, ¿vale? Por ejemplo, aquí la palabra músculo no es muscle, muscle, ¿no? Aquí la C es muda. Entonces, muscle, muscle, ¿vale? Vamos con las de abajo. La D es muda aquí. Wednesday, sandwich, ¿vale? Aquí la E es muda, ¿vale? Al final de las palabras de inglés la E es muda siempre. No es copy ni cope, es cope, ¿vale? Aquí es light y aquí es skate, ¿vale? Las E al final no se pronuncian. Y pues bueno, así esas son las letras silenciosas, ¿no? O silent letter. Esto lo pueden buscar en internet, ¿vale? Vienen, este, varias páginas. Yo de aquí me descargué, pues, este PDF, ¿vale? Ahí búsquenlo. Y pues bueno, chicos, vamos a seguir. Entonces, en este caso, por eso no es Iceland, es Island, ¿vale? Island, ¿sale? Muy bien, la historia de la isla Ellis. Muy bien, vamos a comenzar. Dice, vamos a subrayar esto. Vamos a empezar, nos dice, las migraciones en masa, ¿vale? Y nos dice, las migraciones en masa han marcado, have marked, es presente, perfecto. Han marcado la historia, ¿vale? The history, perdón, the history of the human race, de la raza humana. Ever since, ¿vale? Desde, ¿vale? O desde que las personas empezaron, ¿vale? Desde que las personas empezaron a soñar, ¿vale? En una mejor vida, of a better life. Vamos a revisar esta de ever since. Aquí la tengo en mi vocabulario, ¿vale? Desde entonces o desde, ¿vale? Ever since. Ve anotando todas las palabras, ¿vale? Eh, si me estoy yendo un poco rápido, pues regresale al video o ponle pausa. Esa es la ventaja, ¿vale? Me puedes regresar las veces que tú quieras. Muy bien. ¿Va, qué va? ¿Están listos, chicos? Ok. Pues bueno, ahora sí, vamos con la siguiente parte, ¿vale? Vamos a leer esto, dice. Eh, migration is in the news in 2017 as Donald Trump tries to set up new physical and administrative barriers against people wanting to enter the USA, mostly from Central America, Asia and Africa. Muy bien, déjame, tomo tantito ponche, que la voz la tengo un poco... Mmm, ¿quieren ponche? Adelante, adelante. Ah, sí, este, feliz, Merry Christmas, everyone. Feliz Navidad a todos. Este, ya me puse en modo Navidad, ¿vale? En modo Grinch. Yo soy como el Grinch, ¿vale? Entonces, eh, pero bueno, espero que se la estén pasando bien, o se la hayan pasado bien. No sé cuándo voy a subir este video, pero espero te la hayas pasado súper, súper bien. Aprendiendo inglés, ¿verdad? Conmigo. Perfecto. Entonces nos dice, eh, migración, ¿vale? Migration, ¿vale? Aquí tenemos la migración. Está en las noticias. News es noticias. Sin la S significa nuevo, ¿vale? Entonces, new. Eh, this is new. Esto es nuevo. Para una vez viejo, ¿vale? This is new, ¿vale? Esto es nuevo. The news. Las noticias. O sea, las buenas nuevas. Las noticias. La migración está en las noticias en el 2017. Este haz, ¿te acuerdas? Siempre te lo voy a recordar. Si es la primera vez que estás viendo estas clases, tranquilo, relájate, chill out, ¿vale? Pero si eres alguien que ya está viendo los capítulos tras capítulos, este sí ya te lo tienes que aprender de memoria, ¿vale? A ver ahí, póngame en los comentarios. Perfecto. Entonces, haz, tiene cuatro significados base. Tiene varios, ya lo sé, pero son cuatro bases que te tienes que aprender. Están, como, ¿vale? Ya que y mientras. Aquí puse ese más. Mientras, ¿vale? Están, como, ya que y mientras. A ver, chicos, ahí ustedes, ahí qué significa. Muy bien, así es. Ya que Donald Trump, ¿vale? ¿Vale? Ya que Donald Trump, o como Donald Trump, ¿vale? Porque además, ya que Donald Trump intenta set up, ¿vale? Es un verbo frase. Set up significa establecer, ¿vale? Set up, establecer. Ahí anótenle, ¿vale? Establecer nuevas barreras. Aquí me voy hasta el final, fíjense. Nuevas barreras, ¿vale? Físicas y administrativas. Esto se le llama traducción zigzagueada. Recuerda que no siempre va a ser traducción lineal, o sea, de izquierda a derecha, ¿no? Sino que es, a veces tienes que dar brincos o saltos o zigzag. Fíjense. Ya que Donald Trump intenta establecer nuevas, y de aquí me voy aquí, a barreras. Nuevas barreras físicas y administrativas. Administrativas, y de aquí me voy a against, en contra, ¿vale? Entonces, he salteado. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso son estas clases, para que te vayas acostumbrando a este tipo de traducción e interpretación. Muy bien. Nuevas barreras físicas y administrativas. En contra, ¿vale? En contra, again, significa en contra. En contra de personas, o en contra de las personas que quieren. Wanting. En contra de las personas que quieren entrar. ¿Qué quieren entrar? Wanting to enter the USA. Que quieren entrar a los Estados Unidos. Pero ahí tiene ING, teacher, sí. Pero acuérdate, el ING no siempre significa anduendo, sino que representa una actividad. Por ejemplo, let's go shopping. Vamos de compras. Ahí no estamos diciendo, vamos comprando, ¿verdad? No. Entonces, o I like swimming. Me gusta nadar. No dice, me gusta nadando. Entonces, el ING no siempre significa anduendo. Se tiene que interpretar y representa a veces actividades. En este caso, se queda como querer. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso. Veanle anotando. ¿Vale? A ver, se los voy a enseñar. Porque a lo mejor dicen, no, este, este me está choreando. Este, me está tomando el pelo. No, esto ya, esto ya se los expliqué en un capítulo anterior, ¿verdad? Fíjense, aquí está. A ver, pongan atención. Fíjense, nos dice, a las tres y media, él empezó. Ahí, ¿qué diría? ¿Pero tiene ING? Exacto, pero representa actividad. Él empezó a nadar. A las cuatro, ¿qué estaba haciendo? Él estaba, aquí sí significa anduendo. Él estaba nadando. ¿Vale? A las cuatro, quince, ¿qué pasó? Él terminó de nadar. Aquí es actividad. Entonces, acuérdense, dos tipos de ING. De actividad y de verbo anduendo. He started swimming. Él empezó a nadar. He was swimming. Él estaba nadando. Aquí, ¿qué diría? He started playing. Él empezó jugando. No, ¿verdad? Él empezó a jugar. O he was playing. Ahí, ¿qué diría? Él estaba jugando. Muy bien. Este, esto te lo explico en mi videocurso, ¿vale? En mi videocurso de ocho bloques, ¿vale? Ahí te enseño gramática así muy básica. Está ya súper avanzada o detallada como esto. Y quedas al cien. Bueno, pero eso ya, ya fue en otro comercial, ¿no? Vamos a cerrar esto. Perfecto. Perfecto. Personas que quieren entrar a los Estados Unidos. Vamos a continuar. Ya me voy a ir un poquito más rápido, chicos. Después dice mostly. Mostly significa mayormente o principalmente, mayormente o principalmente de Centroamérica, Asia y África. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Vamos a leer esta parte. But a century ago, it was people in Europe who were migrating in mass, looking for a better life in the USA. Nos dice, pero, ago significa hace, ¿vale? O atrás, hace o atrás. Pero hace un siglo. Century es siglo. Pero hace un siglo. It was people. Fueron las personas o fue la gente de Europa o en Europa quienes estaban migrando, aquí sí es andoendo, migrando en masa. Ándale, se las regresaron, ¿verdad? Looking for a better life. Look es ver, pero siempre que te lo encuentres con el for significa buscar. Entonces, este, buscando aquí diría. Buscando una better, mejor, una mejor vida, life, vida, en los Estados Unidos, ¿vale? Muy bien. Vamos con la siguiente parte. Ellis Island, the small island in the New York Harbor, was for millions of will-be immigrants their first experience of the promised land. Muy bien. En la siguiente parte nos dice, la isla de Ellis, ¿vale? Una pequeña isla, ¿vale? En el puerto de Nueva York. Harbor significa puerto, ¿vale? O muelle. En el puerto de Nueva York. Fue, o era, was, es pasado simple, ¿vale? Era para millones, millions, ¿vale? Para millones de aspirantes a inmigrantes. Woolby es aspirantes. Aspirantes a inmigrantes. Su primera experiencia, their first experience, de la tierra prometida, ¿vale? Entonces, land es tierra o terreno o territorio y promise es prometido, ¿vale? Aquí tenemos una expresión, Woolby, ¿vale? Yo la tengo aquí anotada. ¿Dónde está? Ah, aquí está, es la número cinco, fíjate. Aspirante, ¿vale? Entonces, veanlo anotando. Me voy a echar otro traguito de ponche porque... El día de hoy, amanecí con la garganta muy reseca. Lo bueno es que como hoy celebramos, este... Ahorita en un ratito ya es la cena, ¿vale? Estoy esperando. Pues voy a beber un buen para que, uh... Para que se me quite esta resequedad. O sea, vean, ya el cuerpo llama, dice... Dame algo de beber, como una cerveza. El organismo, ¿cómo llama? ¿Vale? Perfecto. A ver, vamos con la siguiente parte. Me han notado todas las palabras, ¿eh? Ok. Vamos con la siguiente parte. A ver. Esto vamos a leerlo todo de seguido. El año es 1906, el día de noviembre del 16. ¿Qué dice? Ulrich Schumacher and their three children have just disembarked from the Hamburg American Line steamship that has carried them across the stormy North Atlantic Ocean from Germany. Disculpen, aquí es que este es como Ulrich, Ulrich, no lo sé. Bueno, vamos a checar, ¿no? Este es un nombre alemán. Nos dice el año, ¿vale? The year. El año es... Los años se dicen por dos dígitos, acuérdense. 1919. El cero se dice como la letra O. O. 1906. ¿Vale? 1906. La fecha, noviembre 16. Después nos dice Franz y Ul... Y bueno, y aquí Schumacher, este... Y sus tres hijos, ¿vale? And their three children acaban de desembarcar. Presente perfecto, ¿vale? Con Just. Acaban de desembarcar de, ¿vale? De la línea Hamburgo-América de barcos de vapor, ¿vale? Steam ships, es este barcos de vapor, que los ha llevado, ¿vale? Ajá. Carry them, o cargado, que los ha llevado a lo largo o a través del tormentoso, ¿vale? Stormy, tormentoso, océano del tormentoso océano del Atlántico del Norte, ¿vale? Desde Alemania, ¿vale? From Germany. Perfecto. Voy anotando todo. Si me fui muy rápido, regrese, sale. Y si me estoy yendo muy rápido, ponle ahí una opción a YouTube para que me vaya más rápido. Vamos con la otra. Nos dice... Bueno, esto vamos a leerlo aquí. Muy bien. Ahorita, este... Ahorita vamos a viajar a esta isla. Les voy a pagar su boleto de avión para que vayamos a visitar esta isla. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué maestro los lleva a excursiones así internacionales, eh? Ideas gratis, eh? Imagínate. No, 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 no. Ahorita van a ver. Muy bien. Nos dice... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nos dice... ¿Vale? Like significa gustar como y también significa al igual que. ¿Vale? Gustar como y al igual que. Entonces aquí nos dice... Al igual que los otros miles o al igual que las otras miles de personas. ¿Vale? Este... Caminando alrededor de ellos o... O moviéndose alrededor de ellos. Aquí tenemos la expresión Mining Around. Dice... Moviéndose de un lado a otro. Ahí está. Dice... Al igual que las otras miles de personas caminando, este... Junto con ellos. Se puede interpretar. Ellos están totalmente... ¿Vale? Este... A ver, vamos a checarla. Beward. Ah, confundidos e inseguros. Ahí está. Beward. Beward. Confundidos e inseguros. ¿Vale? Confundidos e inseguros. ¿Vale? Caught up. ¿Vale? Atrapados. ¿Vale? Este es un verbo frazal. Es catch up. Caught up. ¿Vale? En pasado. Atrapados en una mezcla. ¿Vale? En una mezcla de hope, de esperanza y aprensión. ¿Vale? Mientras... Aquí significa mientras. Mientras ellos se amultitunan o se... O se juntan. O se juntan. ¿Vale? Crowd significa multitud. ¿Vale? Aquí vamos a revisarla. Aquí nos dice amontonarse. ¿Vale? Ahora sí que amontonarse o juntarse. Es la número 10. Perfecto. Dice... Mientras ellos... ¿Vale? Se amontonan. ¿Vale? En la... En la enorme sala de espera. En la enorme... En una enorme sala de espera. ¿Vale? Perfecto. Esta parte está interesante. A ver. Nos dice... Voy a leerla toda. ¿Vale? ¿Vale? The room sounds... The room sounds like the tower of Babel. For few of those in it speak a word of English. They speak German, Polish, Dutch, Hungarian... Or Russian, Navy. Yet they have come seeking a new life in a new world. And now they are an American soil for the first time. This is America. America. Or at least it is Ellis Island. Perfecto. Vamos con la primera parte. Nos dice... La sala o el cuarto suena. Sounds. Suena like... ¿Recuerdas que era like? Ya te la dije. ¿Sí? ¿Sí? Ah, exacto. ¿Cómo? Aquí significa cómo. La sala... La sala suena como la torre de Babel. ¿Vale? Aquí... For a few of those... ¿Vale? Este se interpreta ya que pocos de ellos... O ya que unos pocos... ¿Vale? Ya que pocos de ellos... O ya que unos pocos... ¿Hablan una palabra de inglés o no hablan una palabra de inglés? O sea, no hablaban nada de inglés. Imagínate. Perfecto. Después nos dice... They speak... Ellos hablan... Alemán... ¿Vale? German... Polish... Polaco... Dutch... Es este... Holandés... ¿Vale? Hungarian... ¿Vale? Húngaro... O ruso... Quizás... ¿Vale? Maybe... ¿Vale? Yet... Aún así... They have come... Ellos han venido... Presente... Perfecto... Buscando... ¿Vale? Seeking... A new life... Buscando una nueva vida... In a new world... En un nuevo mundo... A now... Y ahora... They are on American soil... Están en suelo americano... Soil significa suelo... ¿Vale? Están en América... En suelo americano... Por la... Por primera vez... For the first time... This is America... Esta es América... América... O Estados Unidos... Acuérdense que... Los estadounidenses... Dicen que son americanos... Bueno... Este... Todos somos de América... ¿Vale? Pero bueno... Se interpreta como... Estados Unidos... ¿Vale? Este es... Esto es Estados Unidos... Estados Unidos... ¿Vale? O al menos... Or at least... ¿Vale? At least es una expresión... O al menos... Es la... Isla Ellis... O al menos... Es la... Isla Ellis... Perfecto... Muy bien... Excelente... Vamos con la siguiente... Después nos dice... After interminable hours of waiting... The Schumacher family are finally called to a desk... Immigration officials study their papers... And ask them where they intend to go... Muy bien... Muy bien... Después nos dice... Después de interminables horas... ¿Vale? Después de interminables horas... ¿Vale? De espera... Of waiting... La familia Schumacher... ¿Vale? De Schumacher family... Eh... Finalmente son llamados... Our family... Our... Finally called... Es voz pasiva del presente simple... ¿Vale? Eh... Son finalmente llamados a un escritorio... ¿Vale? Después nos dice... Los oficiales de migración... ¿Vale? Los oficiales de migración... Estudian sus documentos... O sus papeles... ¿Vale? Y les preguntan... ¿Vale? ¿A dónde intentan ellos ir? ¿O a dónde intentan ir? ¿Vale? Vamos con la siguiente... Después... They don't ask how long they are planning to stay... However... Since they know the answer already... Fíjense... Esta la voy a traducir así literalmente... Y van a ver que no se entiende... Entonces se tiene que interpretar... Entonces ahorita vamos a... Recordar esa parte de traducir a interpretar... Dice... Ellos no les preguntan... Por cuánto tiempo... Se van a quedar... ¿Vale? Eh... Sin embargo... ¿Vale? Desde que ellos saben la respuesta ya... ¿Eh? ¿Qué? Cu, cu, cu... ¿Vale? O sea, nos cruzaron ahí los cables... ¿Qué dijo? Fíjate... Este es un adverbio conjuntivo... ¿Vale? Eh... En inglés puede ir en el medio... Al final o... O al inicio de una oración... Pero nosotros en español... Este... Por lo regular siempre van al inicio... Algunas veces... Sí, al inicio... Y algunas veces al final me parece... Pero... Esta para que se entienda... Fíjate... La tienes que pasar al inicio... Al español para que... La puedas entender... ¿Vale? Fíjate... Sin embargo... Ellos no les preguntan... Por cuánto tiempo... Eh... Están planeando quedarse... Eh... Desde que ellos ya saben la respuesta... Ah... Uh... Ahora sí ya... ¡Pum! ¿Vale? A ver si alguien me puede hacer un meme de... ¡Pum! No, no sé... No, no me hagan memes, hijos de eso... ¿Vale? O bueno, sí... Promocionen mi escuela... ¿Vale? No sean gachos... O... Compartan mi video... ¿Vale? Perfecto... Excelente... Vamos con la siguiente... Dice... ¿Qué dice? Ok... Entonces... ¿Quedó bien esa? Si la... Si la notaste... Si no regresa... Jeje... ¿Me acabó? Bien, entonces... Dice... All of those who passed through L is island... And that could mean over 11,000 people per day... I will be immigrants... They are looking to start a new life in a new world... Muy bien... Después nos dice... Todos aquellos... ¿Vale? ¿Quiénes? Todos aquellos quienes pasan... ¿Vale? Pass... A través... ¿Vale? Through... A través de la isla Ellis... ¿Vale? Y eso podría... ¿Vale? Y eso podría... And that could... Y eso podría significar... Mean... ¿Vale? Y eso podría significar... Alrededor de 11,000 personas... Over 11,000 people... Alrededor de 11,000 personas... Per day... Por día... ¿Vale? Son aspirantes a inmigrantes... Esta ya se repitió... ¿Vale? I will be immigrants... Ellos están buscando... ¿Vale? They are looking to start... Ellos están buscando empezar... Una nueva vida... A new life... En un mundo nuevo... In a new world... ¿Vale? Perfecto... Vamos con la siguiente parte... Nos dice... For many... Passing through Ellis Island... Was not so much... A matter of stepping into a new world... It was stepping into a new life... A new character... Para muchos... ¿Vale? El pasar a través de la isla Ellis... ¿Vale? No era más que... ¿Vale? Was not much mother... Esta aquí la tengo en mi vocabulario... Más o cuestión de... Por aquí está... ¿Dónde está? ¿Dónde está? A matter... A matter... Aquí está... Fíjate... Cuestión... ¿Vale? Una cuestión de... También matter... Significa problema... ¿Vale? What is the matter? ¿Cuál es el problema? No es una grosería... Tranquilos... ¿Vale? Perfecto... Vamos con la... Entonces dice... Para muchos... Pasar a través de la isla Ellis... No era más que una cuestión... ¿Vale? De... De... De meterse a un nuevo mundo... ¿Vale? It was stepping... Era meterse a una nueva vida... ¿Vale? Y... A un nuevo personaje... A new character... Character es personaje... ¿Vale? Entonces no solamente ir a ir... Y ya... En los Estados Unidos... No... Te tienes que generar una nueva identidad... De estar allá... Porque ya no eres de tu país... Ya eres de otro país... Te tienes que comportar de diferente manera... Tienes que pensar diferente... Y tienes que respetar la cultura... ¿Vale? Y tradiciones... De ese país al que vas... ¿Verdad? Porque imagínate que... Vinieran aquí varios... Y no respetaran nuestra cultura... Nuestras tradiciones... Pues nosotros... ¿Qué diríamos? Oye... Estás loco... ¿No? Entonces... Estados Unidos... Está repleto de inmigrantes... ¿Vale? Todo... 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 Es multicultural... Así que... Está... Supongo que debe estar dividido... ¿No? Pero... Hay... El problema... En vez de estar dividido... Debería estar unificado... Y bueno... ¿Yo de qué hablo? Si aquí en México pasa lo mismo... ¿No? Y todos somos mexicanos... Para empezar desde aquí... ¿No? Pero bueno... A ver... Después... Este... Nos dice... Y a lo mejor me callo... Porque YouTube... Me va... Me va a descalificar aquí... A ver... Dice... Vamos con la siguiente parte... Dice... A ver esto... And so it was the man who finally led his family... Through the door... And onto the ferry pact... With a jostling crowd of new Americans... Was no... Frank Schumacher anymore... But Frank Schumacher... Even if he still... Didn't understand more than a couple of words of English... Perfecto... Muy bien... Vamos a empezar... ¿Vale? Recuerden que se deben de meter a un nuevo personaje... ¿Verdad? Es una nueva identidad... Y así fue... Para el hombre... ¿Vale? O así fue el caso para el hombre... Y así fue para el hombre... ¿Vale? O el caso para el hombre... Quien finalmente dirigió... Le des dirigir... Dirigió a su familia... A través de la puerta... Hacia el ferry... El ferry es un barco... ¿Vale? Sí... Ahorita nos vamos a subir a un ferry... ¿Eh? ¿Qué? Te voy a llevar un ferry... ¿Eh? Te voy a llevar de viaje... Muy bien... Este... Empaquetado... Atiborrado... Lleno... ¿Vale? Lleno de... De una multitud apretujada... ¿Vale? Jocelyn es apretujada... ¿Vale? A ver... Por aquí la tengo... Jocelyn... Sí... Apretujada... ¿Vale? Perfecto... Es la número... Diecisiete... Perfecto... Con una multitud apretujada... ¿Vale? De nuevos americanos... Y ya no era más... Franz Schumacher... Pero era... Frank Schumacher... Ah... A French... Es como... Ya no soy Carlos... Soy Charlie... ¿Vale? O... 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 O ya no soy Marco... Soy Mark... Ya no soy Marco Antonio... Soy Mark Anthony... ¿No? En este caso... Pues yo sería... Eh... Mi nombre es de mujer... Mi nombre es de mujer... En inglés es Emma... Como Emma Watson... Pero el mío es Emanuel... Emanuel... ¿Vale? Utilizaría el otro que es Oswald... My name is Oswald... Nice to meet you... Ah... Perfecto... Osvaldo... ¿No? Pero bueno... Jeje... Entonces dice... Pero era... Franz Schumacher... Even... Incluso si él... No sé... Incluso si él seguía sin entender... ¿Vale? Even... If... He... Incluso si él... Still... Seguía... Seguía... Sin entender... ¿Vale? Pasado simple... Escondido... Seguía sin entender... Más... More... Más que un par de... Palabras en inglés... ¿Qué tal? Sí... Súper bien... Eso... Muy bien... Vamos con la siguiente parte... ¿Vale? Esto de aquí dice... Ever since the declaration of independence in 1776... ¿Vale? The United States has been a nation of immigrants... Hasta ahí, ¿no? A ver... Vamos a checar... Dice... Desde... Desde... Ever since... Se junta... Desde... Desde la declaración... ¿Vale? O incluso desde... ¿Vale? Incluso desde la declaración de independencia... ¿Vale? En 1776... ¿Vale? Los Estados Unidos... ¿Vale? Han sido... Presente perfecto... Han sido... O ha sido... Los Estados Unidos ha sido... O han sido... Una nación de inmigrantes... ¿Qué... ¿Qué ole? Ahí... Ahí está... ¿Vale? Vamos con la siguiente... Dice... Well... Today the pattern of immigration is not what it used to be... ¿Vale? Eh... Mientras... El día de hoy... ¿Vale? Mientras el día de hoy... El patrón de inmigración... ¿Vale? The pattern of immigration... El patrón de inmigración... No es lo que solía ser... Is not what it used to be... ¿Vale? Nos dice... Most immigrants coming from Latin America... Or Asia... La mayoría de los inmigrantes viniendo de... Desde Latinoamérica... O Asia... ¿Qué... ¿Qué tiene? ¿Qué... Nada más porque somos de ahí... ¿Qué ya no? Eso me recuerda a alguien que tenía el bigote así... Nada, no es cierto... Bueno, el que le entendió... Entendió... A ver... Ahí está... No, no como el mío... Sí, tenía un bigotito... Sí... Muy bien... Ahí está... And immigration policies are now designed to restrict entrance to the USA... Nos dice... Y las políticas... ¿Vale? Y las políticas de migración... Ahora son... ¿Vale? Ahora son diseñadas... ¿Vale? Design... Para restringir la entrada... A los Estados Unidos... Ahí está... Muy bien... Things were very different in the early part of the 20th century... Muy bien... Las cosas eran muy diferentes... ¿Vale? Early... ¿Vale? Es temprano... O la parte inicial... ¿Vale? En la parte inicial del siglo XX... Century... Siglo... 20th... ¿Vale? Perfecto... ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ve anotando todas... ¿Vale? Ponle pausas... Y me estoy lleno muy rápido... Vamos con la siguiente parte... Dice... Almost in the shadow of the Estadio of Liberty... At the entrance of... Of New York Harbor... Was the first stuff on American soil... For some 12 million immigrants... Between the years... 1892... And 1954... Hasta ahí... ¿Va acá? ¡Uy! Ahí está... Muy bien... ¿Están listos? Dice... La isla Elis... ¿Vale? La isla Elis... Eh... Casi... El... A la sombra... ¿Vale? Casi a la sombra del Estatua de la Libertad... Esta es una expresión... O sea... Casi a la sombra... Es el que está casi pegado... O cerca de... ¿Vale? Shadow de sombra... Eh... Casi a la sombra del Estatua de la Libertad... ¿Vale? En la entrada del... Del muelle de Nueva York... ¿Vale? Del 9 de... Muelle o del puerto de Nueva York... Eh... Was... Era... Era la primera parada... Was the first stop... Era la primera parada... ¿Vale? En suelo americano... ¿Vale? Para algo así de 12 millones... ¿Vale? Algo así... O para algunos... ¿Vale? Para algunos de los 12 millones... De inmigrantes... Entre los años... Between the center... Entre los años... 1892... En 1954... ¡Wow! Perfecto... Vamos con la siguiente... ¿Vale? For most... It was a portal of hope and freedom... For just a few... It was the island of tears... When they were turned away... For failing to meet... The various immigration laws... And requirements... Perfecto... ¿Vamos bien hasta ahí? Excelente... Nos dice... Para la mayoría... ¿Vale? For most... Para la mayoría... Era... Era un portal de esperanza y libertad... Esperanza y libertad... Esperanza y libertad... Just... For just a few... ¿Vale? Para unos pocos... O simplemente para unos pocos... Ahí está... Simplemente para unos pocos... It was... Era... ¿Vale? It was... Era... La isla de las lágrimas... The island of tears... ¿Vale? When they were turned away... For failing... Cuando ellos fueron regresados... ¿Vale? O rechazados... ¿Vale? Al fallar... O al fracasar... En reunir... O juntar... ¿Vale? Meet... Reunir o juntar... Este... Eh... 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 Varios... Varios... Requerimientos... Y leyes de inmigración... O migratorias... ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien... Anótale... Anótale todo... Perfecto... Vamos con la siguiente parte... Nos dice... During its years of operation... Durante sus años de operación... La isla Elis... ¿Vale? Was the principal port... Fue el puerto principal... Principal of immigration... De... Inmigración... Hacia los Estados Unidos... ¿Vale? Into the United States... Processing approximately... 75% of all... The immigrants into America... Over the period... ¿Vale? Procesando aproximadamente... 75%... 75%... El porciento es percent... ¿Vale? 75% de todos... Los inmigrantes... Eh... Hacia América... Durante ese periodo... ¿Vale? Muy bien... Vamos con la siguiente... Dice... The original... Three Acres... Acre Island... Got its name from a previous owner... Samuel Elis... Muy bien... Nos dice... La... La... La isla original de tres acres... ¿Vale? Un acre es una... Es una medida... ¿Vale? Eh... Obtuvo... Got... Obtuvo su nombre... ¿Vale? De un propietario... ¿Vale? O un ex-propietario... De un propietario previo... ¿Vale? Obtuvo su nombre... De un propietario previo... ¿Vale? Se llamaba... Samuel Elis... Samuel Elis... Ahí está... ¿Por qué dice Samuel? Ahí está... At the end of the 18th century... The state of New York... Secured the island... In order to build fortifications... As part of its harbor defense system... Muy bien... Ay... Dios mío... Ahí está... Dice... A finales... ¿Vale? Del siglo XVIII... ¿Vale? Del siglo XVIII... El estado de Nueva York... Aseguró la isla... Esta pronunciada... In order to... Significa... Para... Esas tres... In order to... Juntas... Significan para... ¿Vale? Para... Build... ¿Vale? Para construir... Build... No es build... Es build... Ahí la U es muda... ¿Vale? Para construir fortificaciones... ¿Vale? As... Como parte de... Este... As... Acuérdate... Como parte de su... Sistema de defensa portuario... ¿Vale? Excelente... Ya va quedando... Chicos... Muy bien... Vamos con la siguiente parte... It was in 1890... That... That Congress... Set aside... Fonds... To begin improvements... On the island... So that... A federal... Inmigration... Station... Could be... Built... To replace... Existing facilities... At Castle Garden... In Lower Manhattan... Muy bien... Nos dice... Fue en 1890... ¿Vale? Fue en 1890... Que... Que... Aquí... Creo que... That... That... Que ese congreso... Puede traducirse que... Ese congreso... Fue en 1890... Que ese congreso... Apartó fondos... O... A... A... Ahorró fondos... Aquí está... Set aside... Guardar... ¿Vale? Guardar o ahorrar... Es la número 19... Perfecto... Guardar o ahorrar fondos... ¿Vale? Para comenzar... ¿Vale? To begin... Para comenzar... Las mejoras... The improvements... En la isla... ¿Vale? En la isla... So that affair... Eh... Para qué... ¿Vale? So that... Significa... Para qué... ¿Vale? Para que... Una estación... ¿Vale? Federal de Migración... Pudiera ser... Could be... Construida... Build... ¿Vale? To replace... Para reemplazar... Eh... Facility... Significa instalaciones... Chicos... ¿Vale? Las instalaciones existentes... Eh... En... Castle Garden... En el... En el castillo del jardín... ¿Vale? En la parte baja de Manhattan... Ahí está... En Lower Manhattan... Muy bien... Ya casi terminamos... Chicos... Dice... The original island was expanded to several times its size... And the new immigration station opened on January 1st, 1892... Dice... La... La isla original fue expandida varias veces su tamaño... Several times its size... Varias veces su tamaño... ¿Vale? Perfecto... Varias veces su tamaño... ¿Vale? Y la nueva estación de inmigración fue abierta o abrió el primero de enero de 1892... Perfecto... Muy bien... Después nos dice... Five years later... Cinco años después... It was destroyed by fire... Cinco años después fue destruida por un incendio... Qué curioso... ¿No? Ok... But it was soon rebuilt... Pero fue pronto reconstruida... With an impressive French Renaissance steel brick building... Renaissance... Renaissance... Así... Renaissance... Muy bien... Dice... Fue pronto reconstruida... Con... Con un impresionante... Con un impresionante construcción o edificio... Con un impresionante construcción o edificio... Eh... De ladrillo... Al estilo francés renacentista... Traducción zigzagueada... ¿Te diste cuenta? Muy bien... Leí apuntando... Me voy a tomar mi... Mi ponche porque... Mmm... Qué rico, ¿eh? ¿No quieren? Se me olvidó la cuchara... Perdón... Mmm... 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 Perfecto chicos... Y me limpio aquí... ¿Dónde se me... Acá me limpio... A ver... Mmm... 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 Muy bien... Dice... Which open... El cual abrió para negocios... Mmm... Esta es una expresión... Open for business... Es este... Abierto... Así todo... Now it's open for business... Ahora se abre... O está abierto... El cual abrió... El 17 de diciembre de 1900... ¿Vale? Eh... Eh... Which open for business... On December... December 17th... In the 1900s... ¿Vale? 1900s... Acuérdate... Creo que en el capítulo 1... Te expliqué lo de los años... ¿Vale? Eh... Muy bien... Si acabas de llegar aquí al video... Muchas gracias de antemano... Excelente... Si tu objetivo es aprender inglés... Bien bien... Empieza desde el capítulo 1... Lo que pasa es que... Y voy explicando cosas... Y para que no sean tan repetitivas... Pues a veces ya no las explico... Porque vienen en los capítulos... Capítulos anteriores... Entonces empiezas desde el capítulo... Desde el capítulo 1... ¿Vale? Y ahí me cuentas... ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Vale? Perfecto... Eh... De 1900s... Y procesó a... Eh... 2,251 immigrants... ¿Vale? Y procesó a... 2,251 inmigrantes... That very same day... Ese mismo día... That very same day... Ese mismo día... ¿Vale? Perfecto... The part of the building... Whose image remained... Mostly clearly marked... In the memories of those who passed through... Was the bus registry room... Ocuping the whole central section... On the second floor... It was here... That most of the processing... Of would-be immigrants took place... Ok... ¿Qué dijo? Ok... Vamos a checarlo aquí... Dice... La parte de la construcción... ¿Vale? O del edificio... Cuya imagen... ¿Vale? Cuya imagen... Permaneció... Remained... ¿Vale? Permaneció... Más claramente... Most clearly... Más claramente marcada... En las memorias... O en los recuerdos... Memories... En los recuerdos... De aquellos... Quienes pasaron a través de ella... Fue... La vasta... O el enorme... Eh... La enorme sala de registro... ¿Vale? Ocupa en... Ocupando... O que ocupaba... Eh... Toda la sección central... Toda la sección central... Hall... Significa toda... ¿Vale? O toda... Toda la sección central... Of the second floor... Del segundo piso... It was here... Fue aquí... That... Que... La mayoría del procesamiento... That most of the processing... Que la mayoría del procesamiento... Would be immigrants... De aspirantes a inmigrantes... Took place... Se llevó a cabo... ¿Vale? O take place... En presente... Take place... Llevarse a cabo... ¿Vale? Este en pasado... Se llevó a cabo... O tuvo lugar... Muy bien... ¿Qué tal? ¿Cómo vamos chicos? Bien... Excelente... Vamos con la siguiente parte... Nos dice... During the next half century... The small island grew to its present size... As it was joined by landfill... To three adjacent islands... Durante la siguiente mitad del siglo... ¿Vale? Durante la siguiente mitad... Half es mitad del siglo... Eh... La pequeña isla creció... Grew... A su tamaño presente... To its present size... ¿Vale? As it was joined... ¿Vale? Ya que fue juntada... ¿Vale? O unida... Fue juntada o unida... Con relleno... By landfill... ¿Vale? Con relleno... To... A las tres islas adyacentes... ¿Vale? The main building... ¡Ay! Se me fue... Bueno... Vamos a... Está... El edificio principal... ¿Vale? O construcción principal... Was... Eh... Supplemented... Eh... Fue... Fue apoyada... ¿Vale? O fue administrada... Alastrada con... ¿Vale? A powerhouse... Significa central eléctrica... ¿Vale? O... O con una... ¿Dónde? ¿Dónde? Ponen ahí lo de la luz... ¿Vale? Central eléctrica... A ver... Vamos a checarla... A ver si aquí la tengo... Powerhouse... A ver... Powerhouse... Powerhouse... Central eléctrica... ¿Vale? Fíjense... Esa palabra... La... La podemos buscar aquí... En imagen... ¿Vale? Bueno... Ahí dice... Casa de poder... ¿No? Casa de poder... La casa de poder... A ver... Ahí está... Ahí está la powerhouse... ¿Vale? Central eléctrica... Me parece... No... No recuerdo muy bien el nombre... Tiene años... Porque... Estudié un poco de electricidad... Hace muchos años... Ahí está... Entonces... This is the powerhouse... ¿Vale? Ah... Miren... Aquí tenemos un diagrama... Le puedo ayudar a todos estos chicos que... Power plant... Step on transformer... ¿Vale? Transformador... Este... Planta generadora... ¿Vale? Eh... High voltage... Eh... Alto voltaje... ¿Vale? Eh... Lower voltage... Eh... Se baja el voltaje... O de bajo voltaje... ¿Vale? Igual otro transformador... Y... Y llegan los... A un mini transformador... Y nos llegan los voltios... Entonces nos dice ahí... ¿Qué nos dice? No, 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 no... Aquí dice... Aquí dice... No, vamos a explotar... Bueno, ahí está... ¿No? Para los que ocupen... Perfecto chicos... Vamos a continuar... Bueno... Con una generadora eléctrica... O... O central eléctrica... ¿Vale? Cocinas... Kitchens... Un hospital... Fíjense... Le pusieron un hospital... Y salas de control de enfermedades... ¿Vale? Uncontagious diseases wars... ¿Vale? Un cuarto de dormitorio... ¿Vale? Un dormitorio... ¿Vale? Un bakery... ¿Vale? Una panadería... ¿Vale? Y varias otras estructuras... Ansebral other structures... Muy bien... Después nos dice... In the early 1920s... ¿Vale? A inicios de los años 20s... Eh... So... Es aunque... Acuérdense... Es un adverbio... Es un... Es un adverbio conjuntivo... ¿Vale? A ver... ¿Cuáles son los adverbios conjuntivos? A ver... A ver... Conjun... A ver... Ay... A ver... A ver... A ver... A ver... Ah... Aquí la tengo... Fíjense chicos... Vamos a checarlo... ¿Vale? Estas palabras... Si te las aprendes... Híjole... Vas a subir... Tu nivel de inglés... ¡Pum! ¿Vale? ¿Cómo? ¡Pum! Vas a subir mucho tu nivel... ¡Perfecto! Son todas estas... ¿Vale? A ver... Ahí... Tómale foto... ¿Vale? Es adverbios conjuntivos... ¿Vale? Accordingly... Consecuencia... Also... También... Además... Besides... ¿Vale? Todas estas... Apréndetelas... Apréndelas... Entonces acuérdate... Pueden ir al medio... Al final... O al inicio... Pero para que se pueda traducir bien en español... ¿Vale? La tenemos que poner al inicio... Fíjate... Aquí dice... ¿Dónde está? ¿Dónde...? Fíjate... La voy a traducir... No va a tener sentido... Dice... Inicios de... A inicio de los años 20... Aunque... Inmigración declinó... Eh... Drásticamente... ¿Qué? ¿Qué? No... Yo no entender... Perfecto... Entonces nos dice... Entonces debo de empezar con este... ¿Vale? Aunque al inicio... Aunque al inicio... Aunque a inicios de los años 20... La inmigración declinó... Eh... Considerablemente... O rápidamente... O muy marcadamente... ¿Vale? Perfecto... Entonces se pasa al inicio... Entonces... Para que te vayas... Eh... Acostumbrando... Y tengas cuidado ahí... ¿Vale? Rápidamente... Ya que... ¿Vale? Ask... ¿Vale? Ya que las... Ya que leyes de inmigración restrictivas... Leyes de inmigración restrictivas... A restrictive immigration laws... Were passed... Fueron aprobadas... ¿Vale? This put an... An... Uh... This put an annual ceiling on immigration... Estas pusieron... Un techo anual... ¿Vale? O una tapadera anual... Ceiling es techo o tapa... ¿Vale? Esto le pusieron... Una tapadera anual... A la migración... O sea... Lo frenaron... ¿Vale? Frenaron la... La migración... Vamos a ver... Dice... Unestablished quotas... For each foreign nation... Y esta vez dieron cuotas... ¿Vale? Dinero... Cash... Para cada nación extranjera... Perfecto... They also made it compulsory... For would-be immigrants... To fill in papers... At the U.S. Consulate... In their country of origin... Dice... Ellos también... ¿Vale? Ellos también hicieron... Compulsory es obligatorio... ¿Vale? Obligatorio... O sea... De a fuerza... Ellos también hicieron obligatorio... Para los aspirantes a inmigrantes... ¿Vale? Llenar... Fill in... ¿Vale? Llenar... Los documentos... O los papeles... O la documentación... En el consulado estadounidense... En su país de origen... ¿Vale? Rather than on arrival... En vez de... A la llegada... O más que a la llegada... Rather... Significa... Rather than... Significa en vez que... O más que... ¿Vale? En vez de... O más que a la llegada... Eh... Thereafter... Eh... En consecuencia... A ver... Vamos a revisar aquí... Thereafter... A partir de entonces... A partir de entonces... ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ahí está... Thereafter... A partir de entonces... ¿Vale? Only those... Únicamente aquellos... Quienes... Eh... Quienes... Sus documentaciones... O documentos... O papeles... No estaban en orden... ¿Vale? O... Quienes necesitaban... El tratamiento médico... Or... Who needed medical treatment... Eran enviados a la isla... Elis... Were sent to... Elis... Island... ¿Ok? Perfecto... Vamos con la siguiente... The facilities... Were increasingly... Used... For the... Assembly... And deportation... Of aliens... Dice... Las... Las instalaciones... ¿Vale? Las instalaciones... Eh... Eran principalmente... Were increasingly used... Fueron principalmente... Utilizados... Eh... Para la asamblea... Y deportación... De alienígenas... Si... De esos... De los que vienen ahí... Del espacio... Uh... Quien sabe... Ahí estará la base... De los hombres de negro... Quien sabe... ¿Verdad? ¿Y qué tal si sí? No... No te creas... Fíjate... La palabra alien... Significa alienígena... También... Pero también significa... Extranjero... Tiene esas dos... ¿Vale? Entonces... Uh... Pero quién sabe... ¿Qué tal si sí está ahí... La base de los hombres de negro? No lo sabemos... Perfecto... Jeje... Dice... Y la deportación... De extranjeros... ¿Vale? Who had entered... Eh... De USA... Illegally... Quienes habían entrado... A... A... A Estados Unidos... Ilegalmente... Or... Of immigrants... Who had violated... The terms of their admittance... O... Para inmigrantes... Quienes habían violado... Los términos... De... De su... De su admisión... ¿Vale? Admittance... Admisión... Eh... Muy bien... Vamos bien... Me anotando... Recuerda que le puedo regresar... Si me estoy viendo rápido... And finally... ¿Vale? Y finalmente... On November 12... El 12 de noviembre... 1954... De 1954... The Ellis Island... Immigration Station... CIS Operation... La... Isla Ellis... La estación de inmigración... De la isla Ellis... CESO operaciones... O CESO de operar... ¿Vale? CIS... CESO... Perfecto... Now it's open again... Ahora está abierto de nuevo... Ahora está un museo... Pero como un museo... To tell the story of a fundamental stage... In the making of modern America... Para contar la historia... ¿Vale? De una etapa fundamental... ¿Vale? En... En la construcción... ¿Vale? De la América moderna... En la construcción... O la elaboración... De la América moderna... ¿Vale? Perfecto... Dice... La historia necesita ser contada... La historia necesita ser contada... ¿Qué mejor lugar... Para contarla... Que en la... Isla Ellis... ¿Vale? ¿Están listos? ¡Vamos para allá! Muy bien chicos... ¿Ya estamos listos? Perfecto... Pues... Vamos a viajar... Vamos a... A transportarnos... A la isla de Ellis... ¿Qué otro maestro... Los lleva... A la excursión... ¿Vale? Ahí está... ¡Oh! Ya llegamos... Vean... Qué hermoso se ve... Qué hermosa vista... Oh... Yo... Yes... Yes... I speak English... Can you tell me... Where is the... Way to... To the... Museum... Please... Which is the way to... To the museum... Please... Ok... Muy bien... Ya estamos... Ya... 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 Perfecto... Excelente chicos... Vean... Aquí estamos... A las orillas del museo... Vamos a... Vamos a pasearnos un rato... Por aquí... Espero... Disfruten esto... Eh... Y que bueno... Hayan traído también... Su... Su torta... ¿Verdad? Así como las excursiones... Su torta... Este... Su agüita... También... Vamos aquí al mirador... Vean... Qué belleza... Ahí está... Qué hermosura... A ver... Vamos a darle zoom... Vean... Qué... Qué hermosura... Perfecto... Excelente... Muy bien... Vamos a caminar más para allá... Vamos a caminar... Vamos a ir... Vamos... Vamos a ir caminando... ¿No? Vamos a darle la vuelta... Vean... Está cerrado... Ayer pasé por aquí... Y estaba abierto... Ah... No... Son unas placas... Ah... Supongo que son las placas... De... De todos los migrantes... ¿No? Que pasaron por ahí... Supongo... ¿No? A ver... Vamos a ver ahí... ¡Ay! ¡Ay! Que no me deja... A ver... Ya es todo el zoom... Chicos... ¿Eh? No... No estamos... Ja, ja, ja... Sigamos caminando... Chicos... Perfecto... A ver... Pero del otro lado... Que de aquí... No... No me gusta mucho... Ahí está... Muy bien... Vamos a darle la vuelta... ¿No? Primero... Nos quiero llevar aquí... A conocer todo el lugar... Ya he venido... Otras veces... ¿Vale? Eh... Muy bien... Vean... Aquí... Aquí están construyendo... Y están haciendo unas reparaciones... ¿Se acuerdan de la construcción estilo renacentista? El estilo francés renacentista de ladrillo rojo... Es esta que está aquí... Vean qué maravilla... ¡Ey! Mira... Ahí anda como nosotros nos estamos... Ya... Ya se fue... Fue un fantasma... Perfecto... Vean qué hermosura de... Esta era la... Aquí era donde llegaban los inmigrantes... Chicos... ¿Vale? Perfecto... Aquí... Ahorita vamos... Ahorita nos vamos a meter... ¿Eh? Entonces no se me desesperen... Agárrense de las manitas todos... ¿Eh? Y nada de... A ver... A ver Juan... Ya deja a tu compañerito... Deja de hacerle... Deja de estarle picando ahí la... La espalda... Ja, 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 ja... Muy bien... A ver... Vamos a movernos para allá... Vamos a dar un brinquito... ¡Bien! Ahí está... Vean qué maravillosa... Vamos a ver aquí en la entrada... Está cerrado... O... Está cerrado... ¿Eh? Sí por... Pues ustedes ya saben por la... Esa cosa de la corona... ¿Eh? Perfecto Vean qué hermosura Dios mío, vamos a verlo más de cerca Vean esto Qué hermosura ¿Por qué antes construían cosas tan maravillosas así? Y ahora ya no hacen cosas tan hermosas Ya llegamos aquí al patio principal Chicos, si trajeron su torta Su Boeing No, 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 marcas no Si trajeron su torta Su agüita, su refresquito Aquí hay que echarnos Sus tacos, ¿verdad? Vamos a ver si venden tacos A todo gusto Qué ole, a todo gusto Muy bien Vamos a ver si venden tacos A ver, vamos por acá Vamos aquí A ver, quiero unos tacos al pastor Ah, vean Aquí está El café Elis El café Elis Ahí está No, que no venden tacos Ni modo Vámonos Ahí por si quieren echarse un taquito Bueno, ya no, vean Porque no hay tacos Pero otra cosita Aquí pueden consumir Vale, chicos Muy bien Ah, se acuerdan que nos dijo Que estaba a espaldas Casi a las sombras De la estatua de la libertad Por ahí está Ahorita vamos a ir allá, chicos Ahorita vamos a ir a la estatua de la libertad Les voy a pagar un ferry Se los va a pagar todo Vamos Es un millonario, papá Vale Para que Para que vayamos a visitar Este, la estatua, ¿no? Bueno Vamos a Vamos a darle un poquito más la vuelta Bueno, ya vamos a meternos al museo, chicos A lo A lo que venimos A lo que venimos ¿No? Ahí está ¡Pup! ¡Wow! Aquí está la entrada Esta foto está un poco chueca Pero bueno Tenemos varias infografías Aquí Todo se ve aquí súper cool Vale Todo bonito Muy bien Excelente Excelente Me está gustando A ver Vamos a darle aquí Vuelta, vuelta, vuelta ¡Ugh! Ya me mareé ¿Qué dice aquí? Algo de registración La sala de registro ¿No? ¡Ah! Muy bien Es este Es la sala de registro De inmigración Chicos La que nos venía ahí En el artículo A ver Vamos a meternos ¡Wow! ¡Qué vale! ¡Órale! A ver Esta chava se me quedó viendo A ver Esto, chicos Para esto les va a servir En inglés ¿Vale? Este Museo Nacional de Migración Inmigración A ver Que no alcanzo a leer Y tengo mis lentes Muy bien Eh Eh Dice Planea tu Tu día ¿Vale? Eh Audio tours ¿Vale? Hay audio tours Información Planea tu día ¿Vale? Eh Dice Eh La familia americana De inmigración ¿Vale? Centro histórico ¿Vale? Eh Galería de ciudadanía ¿Vale? Perfecto ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Entonces fíjense Este Ah, mira Eh Experiencia de la isla De De Este Sala de registro ¿Vale? Viajes Aquí Muy bien Tú estás ¿Vale? En la sala De 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 Embalaje O de equipaje Donde tenían Todo el de Baggage ¿Vale? Ah, no La confundí En la sala histórica Baggage Ahí está Perfecto A ver Vamos a buscar Baggage Esa sí se me fue A ver La confundí Ah, sí De equipaje No estaba No estaba perdido Ahí está ¿Ya ven? Ustedes confían en mí Sí, sí Total Si nos agarra ya Migración Pues aquí nos quedamos ¿No? Ah, sí trajeron Todo su pasaporte Visa Todo Bien Todo en orden Porque si no A ver Ya Tú Tú Aquí que nadie Nadie sabe nada Con que no llegue la migra Y nos deporte Muy bien Perfecto Pues ahora sí Vamos a Vamos a entrar A ver ¿Qué más? ¿Qué más hay chicos? Vamos a entrar A ver aquí Aquí está Ya entramos A la sala Chicos Perfecto ¿Se acuerdan De la sala De las lágrimas? Era esta Aquí metían A todos Vean qué maravilla Perfecto Vamos a irnos Un poco más Espacio Para que puedan Ver todo El techo Vean Perfecto Aquí están Los nuevos Inmigrantes Esperando Ok Muy bien A ver Vamos a Vamos a darle Este Vamos a irnos A otra ¿No? Aquí La misma sala La misma imagen Perfecto Hay lugares Para sentarse Hay varias placas Informativas Ahí Bastante interesante Bueno Aquí ya nos salimos ¿No? Bueno Esta es la entrada Del museo Chicos Hay fotos ¿Vale? De cómo la gente Llegaba Llegaba en ferry Fíjense Ahí está Después del reseteo ¿Verdad? Del reseteo Tartaraniense Chicos Investigan Tartaria Reseteo De la humanidad Ahí está Chicos Acuérdense Que yo soy Medio Conspironoico Ay Miren ¿Dónde Estamos Parados? Supongo Que soy Ese sujeto Muy bien A ver Vamos a leer Aquí Eso Así me gusta Super zoom Muy bien Muy bien Isla Elis De De portal ¿Vale? A museo Bueno Dice Alrededor de 12 millones De inmigrantes Entraron a los Estados Unidos A través de la isla Elis Y shalala ¿No? Ahí se los dejo Chicos Para que lo traduzcan ¿Vale? Bueno Aquí Cuarto De equipaje Bueno Ahí Tradúzcalo Me voy un poquito Más rápido Ya saben Por la clase Vean Tiene el nombre De la persona El equipaje Esto ya no lo traducimos Porque fue lo mismo Del artículo ¿Vale? Vean Entonces Esa es una ventaja De estas clases O sea No solamente Es ir al país Así Sin saber inglés O sea Cuando El aprender inglés Aprendes De su cultura ¿Vale? De todo De su historia Entonces Ya no vas Como Como un simple turista Sino que ya vas Como un experto Y lo disfrutas Al cien Yo necesito Uno de estos Perfecto Excelente A ver Vamos Vamos a otro lado ¿No? Bueno Es la misma sala Chicos Aquí Imagínense Aquí Metían A todos Inmigrantes Qué Bárbaro ¿No? A ver Estamos En la entrada Me ando perdiendo Chicos Ya no sé Dónde anda Ya Ya me salí Ya me salí Es que Es que No No me gustó A ver Vamos al café Es lo mismo Ah Aquí es donde Quería llegar Chicos Fíjense Es la misma sala ¿Vale? Pero aquí hay una placa ¿Vale? Hay placas por doquier ¿Vale? Y aquí nos dice Sala de registro ¿Vale? Entonces aquí Metían a toda la gente Y no se alcanza a leer Pero bueno Ya estamos informados ¿Vale? Aquí metían a todos Los A todos los Migrantes ¿No? Ok Perfecto Chicos A ver Vamos a ver Qué más hay ¿No? Vamos a unirnos A otro lado A ver Ahí ya Ahí ya nos habíamos metido Aquí también Vamos de este lado Ok Ya nos salimos Chicos Pues este Pues ese fue el museo ¿Vale? De De la isla Elis Y bueno Chicos Eh Eh Vámonos al ferry ¿No? Les dije que los iba a llevar A la estatua A la estatua de la libertad Ahí está la estatua Eh Vámonos al ferry Chicos Porque se nos va Se nos va Agarraditos ¿Vale? De la mano No quiero que nadie Se me pierda En el trayecto Este Ahí está Ah ya llegó Ah ya llegó Chicos Es que Es que era venir De esta parte Así chicos Vean ahí viene Por aquí viene uno Caminando Y ahí está el ferry Chicos Ven Vámonos ¿Están listos? Nos vamos a subir Eh Nada Nada Que me van a huacarear Ahí en el barco Eh Chicos Oye nos pasamos No es más adelante Chicos Más adelante A ver Que es más adelante Jeje Ahí está Estatua de la libertad Crucero De la estatua de la libertad Muy bien ¿Ya? ¿Ya? ¿Llevan todo su dinerito Para pagar? Exacto Entonces agárrense chicos Porque Nos vamos a pasar A donde está La estatua de la libertad Niños Vale Niños míos Hermosos Queridos Ahí está Y vámonos Es que esto estorba ¿No? No se puede mover Ahí está Muy bien chicos Vamos a seguir con el tour ¿Vale? Que ya la clase es hasta la próxima Alargando un poquito Pero a ver ¿Quién más? ¿Quién más lo saca? De excursión como yo Fíjate Te saqué aquí A la isla de Elis Y ahora a la estatua de la libertad Bueno Ya el ferry ya se fue Ya nos dejó Vamos a seguir Perfecto Vean Qué hermosura Ahí está La estatua de la diosa Semiramis De Ishtar ¿No? ¿Y por qué tiene forma de estrella La base? Ah Investigan Esas cosas Los conspiranoicos No estamos Locos Este Sabemos un poquito De la verdad Híjole Ya nos cerraron Y ellos Deciden Y se van a quedar Ahí No Vamos a caminar Chicos Vamos a caminar Vamos a irnos Por allá Por allá Por allá ¿Qué qué? A ver Por allá Por allá Por allá Vamos a caminar No Nos han cerrado la entrada Chicos A ver Ahí está Ya salimos Perdón Ya no nos querían dejar pasar Ahí está la estatua Uy Ahora sí Vean los miradores Para la Para la ciudad Vámonos Vamos caminando Vamos caminando Por aquí Vean qué hermosura Caminando por aquí Qué padre Qué hermosura Paisaje La estatua De la libertad Ahí está Muy bien Por aquí un día vine Y me metí A donde está El El césped A ver Vamos a ver Si se puede No No se puede Pero bueno Ahí Tenemos una Buena imagen De la estatua Vean Qué hermosura Ahí está Unos reflectores Vamos a salirnos Volverá camino Perfecto Chicos Vean Qué padre Se ve Ok Que parece Que dejaron basura Ahí No Son las gaviotas Vean Qué hermosura Vean Ahí se ve La curvatura De la tierra Jejeje Eh Oh Oh Mira Nos está Jejeje Gracias 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 por esa Linda imagen Sí Porque si no Fuera Por ella No pudiéramos No hubiéramos Visto esto Perfecto Excelente Vámonos para acá Sentí raro Que me agarrara A ver A ver Nos podemos Meter por aquí A ver Ay Si se puede Ya Estamos adentro Chicos Y ustedes están afuera A ver Vámonos para adelante Ahí está Ahí está Ahí Que 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 no puedo entrar Por qué no Por qué Que hacen sus rituales Ahí satánicos O por qué está cerrado A ver Vamos a meternos Ah no Fíjense Ya estamos en la parte de arriba Estamos en la parte de arriba Pero Yo me acuerdo Que por aquí Había un caminito Para Para subir Era Era por este lado Chicos A ver Vámonos Por acá Era por este lado Por acá se puede subir uno Ahí está Vamos Andale Era por acá Por aquí Está la entrada Vale Y ya sube uno Vale Vamos a ponerlos por acá Bueno Es una foto Pero bueno Vamos Vamos a la parte de arriba Chicos Vamos a ver la estatua De la parte de arriba Literal Este sí se subió A la estatua A tomar ahí la foto A ver Vamos a elegir otra Porque esta está muy cerca A ver Desde aquí A ver esta de acá Ahí está Muy bien Ya estamos en la parte de arriba Chicos Andábamos caminando por allá Por Fíjense De ahí De ahí venimos Chicos Ahí fue donde nos dejó el barco Vale Perfecto De acá De ahí venimos Veníamos caminando Perfecto Chicos Pues bueno Espero hayan disfrutado Este tour Vale De la estatua de libertad Este Así los voy a estar sacando De Orale Ya nos metimos Los voy a estar sacando De paseo Aquí es donde se perdieron Los X-Men ¿No? A ver Ok Que padre Aquí estamos afuera Bien Vamos a despedirnos ¿No? Vamos a Aquí ya nos están viendo Así medio raro Vamos a despedirnos Con esta imagen Este Les agradezco Todo su apoyo Chicos Espero Este Hayan disfrutado La clase Así los voy a estar sacando De viaje ¿Vale? Cada vez que venga Un tema así específico Sobre un lugar Nos vamos a ir de viaje ¿Vale? Entonces Les mando un fuerte abrazo Este Feliz Navidad Yo creo que este va a ser El último video De este año Que voy a subir Nos estaríamos viendo Hasta el próximo año Este año fue un poco Complicado Para todos Ya lo sabemos Por Por esa cosa De la corona ¿Verdad? Y la esa cosa Que nosotros Para que no nos contagiemos Pero bueno De En general Todo lo que pasó Este año Pues bueno Fue para Volvernos más fuertes ¿Vale? Entonces Independientemente De De Las situaciones Personas Que hayamos perdido Debemos de ser fuertes Y seguir hacia adelante ¿Vale? La vida Este Hay que seguirla Disfrutando Hacia adelante Dar gracias Que 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 tenemos salud Si tienes salud Y si no O sea que Este Tomar este ahí Un poquito de carta Sobre el asunto Para mejorar Nuestra salud Y Y bueno Y siempre hacer el bien A los demás ¿Vale? No perjudicar A nadie A la gente Hacer el bien Chicos ¿Vale? Entonces Este Esa es la filosofía Que yo les doy Siempre hagan el bien ¿Vale? Hagan el bien Eh Ayuden a la gente ¿Vale? Yo ahorita Por eso estoy Este Subiendo este Este ¿Cómo se llama? Esta serie De Aprende inglés Leyendo artículos ¿Vale? Para que Todas Personas Todas Aquellas Personas Que quieran Seguir Practicando Su inglés Lo hagan ¿Vale? Desde su casa Ahorita Porque Estamos Encerrados ¿Vale? Y te pongas Estudiar Inglés ¿Vale? Pues bueno Chicos Fue un placer Para mí Haber estado Con ustedes Este año Este A ver si Tengo algo Preparado Para año Nuevo No lo sé Les mando Un fuerte abrazo Los quiero Mucho Ya pegué Ahí Y pues bueno Vámonos Con un sorbito De ponche Hasta luego Chao Bye